Blue Fire Amigos de la infancia pero la perdí de vista Y a los 18 no seguimos por el insta Nos busco una relación que pa' eso no está lista Pero estás buscando a alguien pa' que la desvista La última vez que la vi, la vi en la discoteca Dejándose el alma por otro cabrón Cruzamos miradas, ella despechada Se me acercó y terminé tocando to' el punto Eh, tú gritándome, dando, dándote Bando, bando, lera Punto, eh, tú gritándome, dando, dándote Bando, bando, lera Antes éramos desconocidos pero ahora Duda porque conmigo sientes cosas reales Te acostumbraste a tenerlos a pares Él no la valora, me dio señales y entonces Actué y me la llevé Parece una modelo de TV Ya no sé qué vamos a hacer Me engancha tu cara y tu punto B Eh, 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 ese culito me pide que lo estreme Yeah, no me olvido del perreíto en el muelle No necesita que ninguna le enseñe Neri Que era como botella de Don Petty Ni tú ni nadie se cree su peli Te enchulaste desde que te di Y te toqué el punto Eh, 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 tú gritándome, dando, dándote Bando, bando, lera Bando, bando, lera Actué en la realidad Parece una blanda de TV Ya no sé cómo está Tancho tu cara con tu lera La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que la activa su punto B soy yo Fumo y se arrebata Me llama la solita, se mata La bebecita sabe que no hay nadie como yo El único que la activa su punto B soy yo Fumo y se arrebata Me llama la solita, se mata Fumo y se arrebata